Iba un señor manejando una tractomula, pero ya llevaba 30 horas manejando, estaba rendido. Y entonces se estacionó por allá a orillas de un hotel. Y entonces se bajó y señorita tiene habitaciones. Señor, no hay, todo eso está fuleado. No, 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 deme cualquier cosa, si sea un costal para yo acostarme y dormir ahí o en la cocina, en un baño, donde sea. Pero yo necesito descansar, vea. Lo único que yo le puedo ofrecer es la pieza de la hermana mía, la hermana menor mía. Pero ella llega, es a poner música y a prender el televisor y no sé, si a usted le molestará. Donde sea, mi amor, y se acostó a ese man y cayó ahí mismo penchado. De una quedó profundo. Cuando sí, señora, a los 20 minutos llega una muchacha, pero una muchacha, mijo. Buena por todos los lados. Y se acostó y hermana ahí bien penchado que ni cuenta se dio. Y empieza la muchacha a tocar el hombro. Señor, 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 señor. Señor, es mal, pero foqueado. Cuando se despierta, ¿qué pasó? Me puedo quitar la blusita. Es que yo tengo mucho calor. ¡Quítese eso, hombre! Y deje de dormir. Volví ese que yo penchado ese señor. Cuando a los 10 minutos otra vez. Señor, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me puedo quitar el chorcito. Es que estoy, que no soporto el calor. ¡Quítese eso, hombre! ¡Quítese eso! Y deje de dormir. A los 10 minutos otra vez. Señor, señor. ¡Señor! ¿Qué pasó? Me puedo quitar los cacheteros. Es que estoy con mucho calor. ¡Quíteselos, pues! Y el man llega y levanta la cobija. Cuando unas señoras caderas que... Se le quitó el sueño al pobre viejo. Y el viejo era bregándose a dormir. Nada y nada. Pensando en lo que había visto. Cuando la muchacha... Señor, ¿qué pasó, mija? Me puedo quitar el sostén. Es que estoy desesperada del calor. Quíteselos, mija. Quíteselos, quíteselos. Y bueno, y el man se acostó así boca arriba. Con esas pepas de ojos así bien abiertos. Con esos ahí bien templados, bien fruteados. Y entonces le dice la muchacha. Ve. ¿Y usted no dice que tenía, pues, tanto sueño? Sí, mi amor. Pero es que la tengo tan parada. Que no me alcanza el cuero para cerrar los ojos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!